En la colonia Villanueva de Tegucigalpa ha sido capturado un ciudadano de 70 años de edad que responde al nombre de Marco Antonio Varela y a quien se le presume responsable de cuatro delitos de violación, uno de tentativa de violación, un delito de explotación sexual comercial y uno de allanamiento de morada y es que este ciudadano abusaba sexualmente de una menor desde que tenía 11 años hasta la edad de 15, ya cansada pues la menor de tanto abuso decidió solicitar ayuda y es así que la Dirección Policial de Investigaciones intervino y logró con el apoyo del Ministerio Público la emisión de orden de captura por lo que el ciudadano fue detenido en la colonia Villanueva de esta ciudad. ¿Se le investiga por otros casos? No se descartan otras víctimas, sin embargo en este momento está siendo únicamente trasladado por los delitos que antes le mencioné en contra de una menor testigo protegido la cual pues ha identificado plenamente a su víctima, esta menor ya se encuentra recibiendo asistencia psicológica por parte del Ministerio Público a efecto de que logre pues superar los traumas a los que fue expuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!